Cuando Bosch nos empezó a mostrar que estaba preparando un nuevo motor no cabía duda de por dónde iban los tiros. Debía ser un motor compacto para una categoría de e-bikes ligeras que está impulsando buena parte de los nuevos lanzamientos de las marcas de bicicletas. En las e-bikes full power Bosch es sinónimo de potencia y fiabilidad y esa filosofía también la han aplicado a su nuevo motor ligero. Tanto que en cuanto a rendimiento está por encima de lo que son el resto de motores ligeros y prácticamente lo podríamos situar en su propia categoría. No hace falta que os presentemos a Bosch. Es una de las empresas más grandes y potentes que existen en el mundo de la bicicleta a día de hoy. Se tomaron muy en serio el mundo de las e-bikes desde el inicio y esa apuesta ha dado resultados evidentes. No nos cabe ninguna duda de que dentro de la categoría de motores full power su performance TX-Line es el más deseado en el mundillo e-biker. Pero también es verdad que al mundo de las e-bikes ligeras han llegado un poco tarde, con una propuesta por un carácter diferente al que podías esperar o simplemente fiel a su filosofía. Este que veis es el motor Bosch Performance SX y es el hermano pequeño, más ligero y más compacto del Performance CX. Bosch ha querido crear su motor para e-bikes ligeras siguiendo los pilares de su exitoso modelo CX. Eso quiere decir que como el CX, el SX destaca por su potencia dentro de su segmento. Repasando los datos técnicos podemos hacernos una idea rápida de cómo es el motor SX. Tiene un peso de 2 kilos justos y es un 20% más pequeño que el CX. Tiene certificación IP54 contra polvo y agua. Para los que no lo sepáis, en esta nomenclatura el primer número significa la resistencia al polvo, de 5 en este caso, en una escala que va del 0 al 6. Y el segundo la resistencia a la humedad, de 4 en este caso, en una escala que va del 0 al 8. Otro aspecto diferenciador de su construcción es que han reducido el Q-Factor a los 160 mm respecto a los 178 mm que tiene el CX. Esto ayuda a tener una posición de pedaleo más natural y más eficiente. Algo lógico, puesto que en las e-bikes ligeras es habitual pedalear más. Y otro avance importante respecto al CX es que han reducido la fricción al pedalear en un 50%, buscando aprovechar al máximo nuestra fuerza y mejorando un punto débil del CX. En términos de potencia, el motor SX da 55 Nm de par y tiene una potencia pico de 600 W. Esa es la potencia pico que puede alcanzar, pero la potencia nominal es de 250 W, como en todos los motores que se venden en Europa bajo la misma regulación legal. Como os explicaremos después, la forma en que asiste es distinta a como lo hace el CX. En cuanto a la batería, para el motor SX han creado la batería con mayor densidad energética que han hecho hasta ahora. Incluso Bosch nos dijo que es la que tiene mayor densidad energética del mercado de las e-bikes. La densidad energética es la relación entre el peso de la batería y su capacidad, y es un punto clave de este componente en bicicletas, donde el peso es crucial. La nueva Compact Tube 400 pesa solo 2 kilos y ofrece 400 W hora. Por comparar, la Power Tube 500 pesa 3 kilos con 500 W hora y la Power Tube 660 y Power Tube 725 aún tienen peores densidades energéticas. La batería del motor SX puede ser integrada dentro del cuadro o extraíble. Cuando nos referimos a extraíble, queremos decir que se puede desmontar de forma rápida. Aunque va a ser muy difícil ver bicicletas que ofrecen la posibilidad de extraerla, dado que para crear una e-bike ligera, lo ideal es tener un tubo diagonal completamente cerrado, lo que requiere de menos material y supone menos peso. Curiosamente hemos tenido la suerte de probarlo justo en la única e-bike con motor SX y batería extraíble que conocemos, la KTM Imagina Scarp SX, pero también en la nueva MMR Kaizen que aún no ha llegado al mercado y que la integra por completo en el tubo diagonal. Eso es independiente de volts y lo deciden los fabricantes de bicicleras al diseñar el cuadro. Y si 400 W hora te parecen pocos, no podía faltar un extender, como es habitual en forma de batería externa que se fija al soporte del porta bidón. En este caso necesita de su propio soporte que es tipo feedlock para fijarlo al cuadro, así que no se puede usar un porta bidón convencional para llevarlo. Su capacidad es de 250 W hora y su peso de 1,6 kg. Al ponerlo tenemos una capacidad de batería total de 650 W hora, una cifra que iguala a la capacidad de muchas e-bikes full power, pero con un motor que consume menos energía. En total, el sistema SX completo con batería incluida queda en un peso de 5,6 kg. Y vamos con los tiempos de carga. De entrada, Fuzbalmotor SX también ha llegado el nuevo cargador 2A, que es un 40% más pequeño que el 4A habitual de Bosch y pesa 175 gramos menos. Eso sí, también carga más lentamente la batería. Para cargar la batería principal al 50% tarda casi 3 horas, mientras que el 4A carga el 50% en una hora y media. Y el 100% en 3 horas y media. Vista sus características técnicas, si ponemos al lado el SX y el CX, esta sería la comparativa. Sobre el hardware, algunas consideraciones. La batería es compatible con todo el ecosistema Smart System, así que podríamos usar la nueva Compact Tube en motores CX o las Power Tube en las SX, pero la realidad es que no es algo que podamos escoger, puesto que los cuadros están preparados para tener fijaciones para una batería específica. Y si tienes un iBike con motor CX, no puedes instalar el SX, ni viceversa, puesto que los anclajes del cuadro son diferentes. Las bicis con motor SX pueden usar su nuevo System Controller en el cuadro. No es un componente obligatorio y de hecho la KTM lo llevaba, pero la MMR no. Es un display minimalista que se integra en el superior. Cuenta con indicador del modo en el que rodamos, según el color de los LEDs, y de batería en pasos del 10% gracias a sus 5 líneas LEDs, que tienen dos colores posibles. El color del modo en el que vamos si ese 20% que representa está lleno, y el color blanco si está a la mitad. La visibilidad de la luz es muy buena, incluso con la luz solar directa y de noche no deslumbre. Tiene dos botones, uno para el encendido y otro para el cambio de modo. Realmente no necesitamos nada más que el System Controller para usar la bicicleta, pero lo lógico es que contemos con un mando adicional en el manillar para poder cambiar de modo sin mover las manos. Y por ello han diseñado un mando remoto muy minimalista. El Mini Remote es muy compacto y tiene tres botones. Con ellos podemos cambiar de modo de asistencia, usar el modo walk, conectar las luces en caso que tengamos, o controlar las páginas del display. Y si usamos nuestro teléfono como display, podemos gestionar la pantalla RAID de la aplicación eBikeFlow. Pero lo mejor de todo es que es totalmente inalámbrico, así que su instalación es muy sencilla. Usa una pila CR2032 como batería, que es fácilmente reemplazable. Este mando remoto es todo un acierto. A nivel de ergonomía, siendo tan pequeño, es fácil situarlo cerca de la mano y los clics son claros y nígidos. Y han creado una versión específica para manilares de carretera y gravel. Pero si quieres usar otro mando remoto lo puedes hacer. Puedes usar cualquiera del ecosistema Smart System. Eso quiere decir que puedes usar el completo mando remoto Purion 200, que es el que usaba nuestra MMRD Test, con su pantalla de 1,6 pulgadas a todo color. Lo bueno de Bosch es que todos los componentes Smart System son compatibles entre ellos, así que su ecosistema de productos no para de crecer año tras año. Vamos a su funcionamiento. Con el motor SX contamos con los modos habituales de Bosch, Eco, Tour, EMTB y Turbo. Aquí es importante recordar que tienes disponibles todas las funciones de personalización de los modos que tienes con el SX a través de su aplicación y Bike Flow. Para el motor SX han tenido un modo Spring, que va enfocado a su uso en bicis de gravel y carretera. Es un modo de asistencia dinámico que adecua el nivel de empuje a la cadencia que llevemos. Cuanto más rápido pedaleas, más te asiste. Hasta llegar a un nivel de asistencia del 280%. En bicis de MTB tenemos el modo Turbo que puede llegar hasta el 340% de asistencia. Eso sí, aquí no vale la pena entrar a valorar cómo funciona cada modo, puesto que cada marca de bicicletas puede personalizarlos a su medida. Lo que sí debes saber es que el motor SX trabaja mucho mejor en cadencias altas y peor que el CX a cadencias bajas. En general, los ciclistas más deportivos, que optarán por las e-bikes ligeras, suelen pedalear con más cadencia y de ahí que lo hayan optimizado de esa forma. En marcha el motor SX no puede negar que es un motor Bosch. Dentro de la liga de los motores ligeros es el que ofrece una mayor potencia con diferencia. Esos 600 mAh de potencia máxima se dejan notar en las situaciones extremas y dar un plus de asistencia puntual al que no llegan el resto de motores ligeros. La entrega de la asistencia es más natural y suave que en el CX, en parte porque hay menos potencia que entregar y en parte porque el SX trabaja mejor a cadencias más altas. Eso tiene ventajas e inconvenientes. Si estás acostumbrado a una e-bike full power y a jugar con cadencias bajas mientras subes terreno técnico, te avisamos que tendrás que cambiar tus costumbres. Al SX le cuesta dar potencia a bajas cadencias, pero a cambio sigue asistiendo de una forma más constante a cadencias altas, de hasta 100 revoluciones por minuto. Algo que no hace el CX. Otro aspecto positivo es que el sonido que emite es mucho menor que el CX, y ahí mejora otro de los puntos negativos de su hermano mayor. Comparado con el resto de motores ligeros es evidente que es más potente, pero también es evidente que es menos compacto y más abultado. Es por ello que nos cuesta verlo totalmente dentro del grupo de los motores más ligeros y casi lo podríamos situar como una solución intermedia entre los motores más minimalistas del mercado y los full power. En resumen, el SX tiene un comportamiento algo justo a cadencias bajas y muy bueno a alta cadencia. La asistencia es mucho más natural que el CX y se beneficia de ser un sistema completamente modular que permitirá a los fabricantes de bicis hacer sus packs a medida, tanto en configuración del sistema como en el hardware que escogerán. Si lo metemos en el saco de los motores ligeros es el más potente, sin duda. Hace mucho menos ruido que el CX y sus únicos puntos mejorables son el tamaño, mayor de lo esperado para ser un motor ligero, y ese margen de mejora a la hora de asistir a bajas cadencias. Al final, el SX es un motor ligero, pero solo hace que aumentar la fama de motores potentes que siempre ha tenido Bosch.